Buenos días, un saludo a todos los suscriptores y amigos del blog. Una pregunta que quiero hacerle a ustedes de entrada. ¿Acaso ustedes no han descubierto en su interior lo salvaje? ¿Nunca lo han experimentado o lo han experimentado muchas veces? Porque fíjense, sí, es verdad, todos nosotros, hombres y mujeres, llevamos dentro algo salvaje. ¿Cuántas veces al ver una película, por ejemplo, que ha tenido escenas de sexualidad salvaje? ¿Cuántas veces al ver una película o un vídeo, algo que hemos visto y que ha tenido un contenido salvaje, sea sexual o agresivo, una violencia despiadada, no nos hemos identificado con ese o con esa que tenía ese tipo de violencia y nos hemos puesto en ese lugar y de alguna manera, aunque haya sido en décimas de segundo, hemos sentido placer al ponernos ahí? Y es que es verdad, es que llevamos dentro de nosotros lo salvaje. ¿De dónde procede lo salvaje? ¿Cuál es su génesis? ¿Cuál es su origen? Mire, procedemos de los animales por evolución, pero fíjese, los animales, un león caza y para cazar mata. Pero fíjese, el león, a pesar de que mata, tiene unas reglas reguladas por su instinto, por su instinto. No mata en cualquier sitio, mata para defender su territorio, mata a veces para tener una hembra, mata, por ejemplo, para cazar, mata para defender a sus cachorros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no por cualquier motivo, no hace guerras, no, no conozco ningún animal que haya declarado todavía una guerra en el sentido de Putin, o en el sentido de Netanyahu, o en el sentido de Hitler. No, no hay todavía ningún animal que haya hecho eso. Pero es verdad, amigos, es verdad. Llevamos dentro de nosotros los salvajes. Y es bueno que nos demos cuenta. El vio no que caigamos en la cuenta. ¿Para qué? Para preguntarnos. ¿Qué tengo que hacer con eso? Porque, caramba, si llevamos dentro una espada, un puñal, y no sabemos qué hacer con eso, pues al final se lo clavaremos, a lo mejor, al que menos tengamos que clavárselo. Porque nos parece bien y porque nos complace y que nos da un placer. ¿Por qué? Porque una de las razones por la que a veces ponemos en práctica los salvajes es por que experimentamos una descarga, una especie de no tener límites, una especie de hacernos lo que nos dé la gana, que mato, pues mato, que le doy una patada a este, pues le doy una patada, que le ponga la zancayía, pues le doy una zancayía, paso por encima de él, paso por encima de él, que me importa tres cominos. Y en todo esto sentimos así como una especie de extensión de nuestro ánimo infinito, casi inmenso. Ah, qué bien, no tengo que someterme a ninguna regla, a ninguna ley, a nada. Yo soy el amo del mundo, soy salvaje. Pero qué pasa, amigos, que no sólo somos algo salvaje en lo sexual, en lo agresivo. No, somos mucho más. Y porque somos mucho más, ese mucho más nos avisa y nos dice, ¿qué estás haciendo? Pero qué estás haciendo. No te da vergüenza, eres un canalla. No te arrepientes de lo que has hecho. No te das cuenta que estás decidiendo a ese que hay ahí, que es tu compañero, que es tu ser humano, otro ser humano de este mundo, de tu trabajo, de tu vecindad, de tu sociedad. No te das cuenta de eso. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que el otro no es sólo alguien ante el cual yo puedo descargar lo salvaje. Sea destructivo, sea sexualmente salvaje, sea vincularmente, porque lo vincular también tiene una parte salvaje. Es así cuando nos fundimos con los demás en una sola cosa, en una sola persona, y ya no distinguimos nada. Somos como el amor perfecto, el amor fusional. Eso también es salvaje. Pero entonces, como he dicho, descubrimos a los demás. Los demás están ahí. Y los demás tienen cuerpo, tienen alma, tienen derecho, son otra persona, tienen deseos, quieren vivir su vida, quieren vivirla como usted, tienen derecho a vivirla como usted. Entonces descubrimos que fuera hay un mundo. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo estoy tratando a ese mundo? Porque si lo trato mal, si lo trato mal, si abuso de él, ¿qué ocurre? Que siento culpa. Y esa es una culpa buena. Porque la culpa buena es aquella que nos avisa y nos protege de hacer las cosas mal. Nos dice, ojo con lo que vas a hacer. Que puedes hacer daño a esa persona. Que no puedes cazarla. Que no puedes clavarle la espada. Que no puedes apuñalarla. Que no puedes mentirle. Que no puedes tratarla como si fuera una basura por el color o por otras cosas. Y entonces descubrimos el mundo. Y decimos, ¿qué tenemos que hacer con este mundo que está ahí? Que no es un capricho mío. Que ese mundo, los demás, la naturaleza, tiene sus leyes. Tiene sus reglas. Es una entidad en sí mismo. Tiene un valor en sí mismo. Tiene un valor en sí mismo. ¿Qué estamos haciendo con el mundo? Y cuando hablo del mundo, hablo con el mundo de la naturaleza. Hablo con el mundo de los demás. ¿Qué estamos haciendo con los demás? ¿Los tratamos de manera que ellos y nosotros podamos crecer? ¿Podamos ser mejores? ¿Podamos crear un mundo mejor? ¿Un mundo menos salvaje? ¿Un mundo más fraternal? ¿Más de compañeros? ¿Más de amigos? ¿Más de buenos vecinos? ¿De buenos ciudadanos? ¿O con nuestra acción y nuestra acción salvaje estamos haciendo que el mundo sea cada vez peor? Por ejemplo, llevo una botella en la mano y termino de beberme la agua y la tiro donde me da la gana. No puedes tirar la botella donde te da la gana. ¿Sabes por qué? Porque si tiras esa botella donde te da la gana, estás ensuciando el mundo. El mundo este que no te pertenece. Te pertenece a ti, pero también pertenece a todos los demás. Y al tirar esa botella al suelo o la corteza del plátano o al ir con tu coche a velocidad inadecuada o en la empresa ser un depredador y un chulo. Cuando haces todo eso, estás creyendo que el mundo es tuyo, pero no es tuyo. Estás ofendiendo a los demás. Estás ofendiendo a los demás con tu acción. Aunque sea simplemente esa acción de tirar una corteza de plátano. Hay. Porque el que viene detrás puede resbalar con ese plátano y romperse la cabeza. Y tú serás el responsable de eso, aunque no te hayas enterado. Por tanto, llevamos dentro de nosotros los salvajes. Y muchas veces nos sorprendemos a nosotros mismos viendo, como he dicho antes, esa película, esa escena. Y nos identificamos con aquel que está agrediendo sexualmente, literalmente, al otro o a la otra. O agrediendo literalmente al otro con mil formas de hacerlo. Y a veces nos, como sentimos una especie de satisfacción dentro. Porque decimos, ay, si yo pudiera ser salvaje, no tendría ninguna regla, no tendría ninguna ley. Haría lo que me diera la gana. Pero, amigos, tenemos conciencia. Los seres humanos tenemos conciencia. Tenemos singularidad. No somos, no somos igual que los animales. Tenemos una singularidad. Llevamos dentro de nosotros un alma, una capacidad de pensar, una voluntad de hacer. Un deseo de construir un mundo, un mundo que nosotros construyamos. Y tiene que ser un mundo bueno. Y entonces, ¿qué hacemos con los salvajes? ¿Por qué es lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir es que no repriman los salvajes. Mírenlo a la cara. Mírense al espejo. Míren esa parte del beso. Y pregúntense, ¿qué estoy haciendo con esto? ¿Lo estoy arropando? ¿Le estoy poniendo aquello que eso salvaje necesita para convertirse en otra cosa? O, como decía Freud, ¿lo estoy sublimando? ¿Lo estoy dirigiendo a otro fin diferente que no sea lo salvaje? ¿A un fin mejor? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una pareja se enamora? ¿Qué pasa cuando una pareja se quiere? ¿Qué pasa cuando un hombre y una mujer sienten una pasión, un cariño, un amor el uno por el otro? ¿Qué pasa? Que sí, pueden hacer el amor de una forma salvaje. Sí, lo pueden hacer. Y es bueno que lo haga. Pero, ojo, no solo estará lo salvaje. No solo estará lo salvaje. Habrá cariño. Habrá intimidad. Habrá querer hacer al otro feliz. Habrá una consideración. Y entonces, lo salvaje queda dentro de un cóctel donde ya no es salvaje. Él lo salvaje, pero unido a un conjunto de cosas donde lo salvaje pierde lo destructivo. Y se convierte en algo constructivo. Por tanto, amigos, miremos lo salvaje que hay dentro de nosotros. Y preguntémonos que tenemos que hacer algo que sea útil y bueno con eso. Por ejemplo, cuando preparamos un cóctel, un elemento, un elemento, uno solo de un cóctel puede estar muy desagradable. Pero, ¿qué pasa cuando añadimos un segundo elemento, un tercer elemento, un cuarto elemento, un quinto elemento? Resulta que entonces todos los elementos juntos son otra realidad. Es un cóctel. Lo otro era un solo elemento que está muy desagradable, muy amargo o muy ácido. Pero, hemos de hacer un cóctel exquisito para nuestra vida. Hagámoslo. Decídanse hacerlo. Gracias. Gracias.